Y aquí estamos en A Cambio de Qué, hablando de un tema muy doloroso, el tema es la pobreza, la pobreza que no deja de crecer en Argentina, según los últimos datos dados a conocer por Cáritas en la radiografía de la pobreza en la Argentina, realidad social, solidaridad, que es esperanza, alcanza a la friolera del 55% de la población. Quiere decir que más de la mitad de los argentinos son pobres y un cuarto de los argentinos sufren inseguridad alimentaria. Este crecimiento que se da en la pobreza respecto de los últimos datos relevados por el Observatorio Social de la Universidad Católica, que marcaban 44,7%, indica que hay 5 millones más de argentinos que en el último trimestre, en el último tiempo, cayeron en situación de pobreza. Para analizar esto está con nosotros Eduardo Donza, investigador y coordinador del desarrollo de datos y especialista en áreas de trabajo y desigualdad del Observatorio de la UCA. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlich. Gracias por volver a atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. Siempre un gusto hablar con ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, lástima que tengamos que hablar de estos temas y que no podamos hablar de crecimiento y bienestar. Claramente, de diciembre, o del último dato que dio a conocer la UCA, ahora tenemos este dato de Caritas. ¿A usted le parece un dato verosímil? Sí, por supuesto, porque lo que uno ve como esto se ha generado por una aceleración de la inflación y del costo de las canastas básicas totales y alimentarias, que lo veíamos los consumidores en el valor de los precios. Entonces, pensemos que el índice de precios al consumidor, después de la devaluación, subió un 25% en diciembre, en enero un 20%, eso ya sumado, ya más de un 51%, sumado uno sobre el otro, aplicado. Y la capacidad de recuperar ingresos de las familias no ha sido en la misma proporción. Es por eso que este dato alarmante, a nivel del primer trimestre de este año, que lo calculamos en función de la encuesta que teníamos, utilizando la misma estructura de empleo y ajustando los ingresos por datos secundarios y los costos por las canastas. Es importante lo que usted comentaba al principio, que este informe lo estamos presentando junto con Caritas, en el marco de la colecta anual de Caritas. Que va a ser este fin de semana, recordemos. Este fin de semana y además se puede hacer constantemente a través de internet también. Y es muy importante la solidaridad en este caso, porque alguien puede pensar, bueno, pero con mi aporte no voy a solucionar nada, no. Pero puede, la globalidad no, pero puede ser que le arranquen una sonrisa a un niño cuando tenga un mejor plato de comida arriba de la mesa. Entonces, en ese sentido, porque a alguien le puede parecer pequeño lo que puede dar, a veces un boleto de transporte, o boleto de transporte, bueno, sumados es una forma de solidaridad. Claro, es un grano de arena que ayuda a armar el MEDA, ¿no? Claro, y en un contexto que es muy complicado para muchas familias, ¿no? Con la inseguridad alimentaria también en valores elevados, como usted dijo en la producción, afecta muy especialmente a los niños con las composiciones demográficas, que siempre los niveles de privaciones y de no cumplimiento de los derechos, en los hogares afectan mucho más a los niños, ¿no? Porque por la composición de tener una mayor cantidad de hijos y más bocas que alimentar y menos posibilidades de trabajar. Claramente. Eduardo, el hecho de que el gobierno haya parado la distribución de cajas de comida a los comedores, ¿eso se evidencia en este dato de inseguridad alimentaria? Eh, mire, en este dato no, porque pensemos también que este dato, un detalle que no es ningún detalle, los datos de inseguridad alimentaria y todo son del tercer trimestre del año pasado. Ah. Es decir, que la situación actual puede ser, y lamentablemente es muy posible que sea peor, ¿no? O sea, que no sea uno de cada... Los aumentos de los precios. Claro, que no sea uno de cada cuatro, sino más. Claro, claro. Y es lo que vemos también en las calles, en las ciudades, en las grandes ciudades se ve más, en las chicas un poco menos, pero lo que es el... las personas que ya están en una situación de cajas, que antes no veíamos, es decir, como una persona que podía estar realizando una changa medianamente, de forma sistemática, que con eso podía pagarse, alquilar una habitación en un hotel de familia. Y bueno, y eso ya no es posible, ¿no? Acá hay también una caída de lo que son las changas, lo que son los servicios, que se denomina tercer sector, es decir, los que contratamos las personas, ¿no? Sí. Pensemos que cuando hablamos de niveles de situación de pobreza tan elevados, 55% aproximadamente, es que está afectando mucho también a los sectores medios, que son los que contratan trabajo, ¿no? Una persona que venga a trabajar a casa para las tareas domésticas, alguien que puede contratar, si tiene un fondito con un poco de pasto, contraté un jardinero, ¿no? El que tiene una pileta para limpiar la pileta, bueno. Y los sectores medios también se van achicando, y eso afecta también a este nivel de changas muy informales, pero que son el sustento para muchas personas, ¿no? Sí. El sistema está ayudando, ¿no? Tanto los sistemas privados, estamos hablando en este caso de Cáritas, de otras iglesias también, de ONGs, organizaciones, el trabajo también de organizaciones de base con los comedores y todo, y el Estado también con las transferencias del Estado. Pero las no contributivas, pero esto por supuesto que no alcanza. Tiene que mejorar el mercado de trabajo para que podamos salir adelante o mejorar un poco. Pero para que mejore el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva, que es precisamente lo que usted decía al principio de estas tres noticias, que no podemos hablar de un aumento de la producción ni un aumento del trabajo. ¿Usted cree que las políticas que se están tomando a nivel nacional, a nivel macro, van a impactar favorablemente para que todo esto vuelva a ponerse en movimiento, que la micro se active? Bueno, ahí entra un poco las subjetividades que puede tener cada uno de nosotros, también a qué escuela de pensamiento pertenece, la focalización en qué modelo económico piensa, que es lo adecuado. Lo que sí es cierto es que lamentablemente hemos tenido gobiernos de diferentes tendencias, más de centro izquierda, más de centro derecha, y ninguno pudo desarrollar un esquema que le dé una solución definitiva a esto. Ahora estamos hablando de niveles de pobreza del 55%, pero lo que hay que recordar es que en los últimos 20 años no bajó de un 25% a un 26%. Y en los momentos del auge de los modelos que nos parecen los más exitosos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tenemos que hacer y ser conscientes es que hay que tener un manto de humildad, a veces desprendernos de las grandes teorías o las convicciones extremas con respecto a un pensamiento de que va a ser la solución, y ser conscientes de que se necesita un gran acuerdo nacional y políticas de Estado consensuadas con todos los factores de la producción del trabajo, no solamente con el sistema político, para que podamos salir adelante, para aumentar la producción, aumentar la riqueza que generamos los argentinos, y también, bueno, de ahí va a aumentar el trabajo. Después, los esquemas políticos y de focalizaciones económicas pueden ser que sean secundarios. Si no logramos eso, que sea sostenible en el tiempo con un objetivo determinado como país, como Estado, o políticas de Estado, me parece que no vamos a salir adelante independientemente de qué sistema apliquemos. Entonces, según su óptica, la ley base que está tan cuestionada, el pacto fiscal, el pacto de mayo, que no logró llevarse a cabo, ¿no serían herramientas eficientes por falta de acuerdo generalizado? En ese sentido, claro. Y con eso solo no alcanza. Algunos que me están escuchando pueden estar muy convencidos de que con eso va a alcanzar. Pero lo que yo pienso es que, bueno, es discutible si son las más adecuadas o no. Pero me parece que solamente con eso no alcanza. Igualmente que con ordenar la macroeconomía tampoco alcanza. Usted hablaba también de la micro, de lo que dice cada uno, ¿no? Es decir, hay esquemas de pensamiento que dicen, no, se ordena la macroeconomía y después el otro se ordena solo. Eso otro que se ordena solo, en cualquier caso, tarda muchísimo y es a largo plazo. Entonces, lo que se necesita son políticas de Estado. Como tienen los países centrales, no es nada raro. Lo que pasa es que en un país como nosotros es difícil de construirlo. Bueno, pensemos si no el caso de Maca Muerta, ¿no? El salcimiento de petróleo no convencional en Maca Muerta. Usted tal vez lo sepa mejor que yo. Desde el año 2008, 2009, más o menos, empezó a hablar de eso. El año pasado estábamos festejando que se pudo hacer una parte de un gasoducto para poder conectarlo a una de las redes, es decir, para que lo podamos usar más. Pero todavía nos falta otra parte de gasoducto que llegue a los puertos, las plantas de licuación para poder venderlo a los exteriores, ¿no? Y en un momento, lamentablemente, se dio la guerra y la invasión de Rusia a Utránea y que era un montón. A nivel mundial aumentó mucho el precio del gas y Argentina no pudo estar exportando. Es decir, nos perdimos una gran oportunidad por no tener políticas de Estado, ¿sí? Porque todavía después de un año tampoco lo tenemos de poder vender petróleo, gas por ese lado. Bueno, solamente un ejemplo de algo de no tener políticas de Estado. Con el litio, la complicación que tenemos para sacar una ley de litio, por supuesto que eso toca diferentes intereses, ¿no? Intereses nacionales, provinciales, de pueblos originarios que tienen derechos sobre el suelo por la Constitución Nacional. También lo que es la cuestión ambiental, ¿no? Que también es multiplicada. Bueno, todos nos tendríamos que poner de acuerdo para conseguir una ley de litio eficiente y justa para el país y que sirva para la nación, ¿sí? Eso es una política de Estado que no logramos. Y que genere recursos. Eduardo, muchas gracias por esta explicación que nos ha acercado. Hablamos con el investigador de la Universidad Católica, Eduardo Donza, sobre el tema de pobreza. Un tema que sigue creciendo, sigue impactando y la verdad afecta claramente al bienestar de nuestro país y a la vida de muchísima gente, de muchísimos argentinos. Muchas gracias, Eduardo, por habernos atendido. Bueno, gracias por el contacto. Que sigan muy bien. Igualmente. Hasta la próxima.